buenos días señores aquí viene por camaroncitos alamazo cagüey mis amigos déjense venir aquí viene el hermano jose están bien cojados cuánto quiere compraron dos miradlos que esta es mi compa el el chota ya es mi compa Toño vamos por ellos compa Toño de caminito mis amigos aquí en el malecón de Topolobampo déjense venir aquí alamazo cagüey con mi compa miguelito medina y y y y un puño de colorado y de todo ahí aquí mero aquí mi compa Toño agarraste el toro miren con el scopper aquí lo miraste aquí andamos mis amigos es la introducción muy buenos días gracias a Dios aquí andamos en este aventurito de pesca aquí mi compa Toño le está tirando dicen que son fargos y yo digo que son toros es un manchón ay 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 que bonito chingazo eh está bueno jajajajaj jajajajaj era bueno compa Toño que será que será que será que será es un toro es un toro gato el primero del día mis amigos te jalamos ching ganas bien compa Toño ganas duro este está más grande si ya lo mire aquí vienen mis amigos con el popper con un poppercito de que bueno chingada mira voy voy compa Toño voy por la carnaz y todo el rollo ánimo ánimo mis amigos buen inicio jajajaja hola que tal mis amigos buenos días viejones aquí andamos gracias a Dios en una nueva aventurita de pesca mis amigos el día de hoy nos venimos aquí a playa las copas mis amigos eh la idea es pescar con camarón amigos miren ahí traemos los camaroncitos amigos lo compramos ahí en la mazocagua ahí de mi compa Miguelito Medina eh pues aquí mis amigos vamos a hacer un arreglo por reviso miren vamos a utilizar esta varita Bocuma Altera de 7 pies este carretito Daigua Laguna 4000 seda de la de la marca Suffig mis amigos de 25 libras flurocarbano marca Suffig también 25 libras con este arreglo miren totalmente corredizo dejan más o menos como una cuarta y con anzuelos garra de alas una cuarta más o menos le ponen el destorcedor el anzuelo el destorcedor el arreglo y el plomo corredizo mis amigos acompáñenme la idea es tirar con camarón vivo ahorita mi compa Toño agarró unos toros muy buenos vamos a ver si agarramos toros, pargos, palometas o algún robalo que ande por ahí lo que lo manda el viejón de arriba ánimo mis amigos acompáñenme este día a ver que nos para el destino mi nombre es Rosario Medina y mi canal de pesca es Kiki Pesca mis amigos suscríbanse y compartan que ánimo con toda la actitud me recuerdo mis amigos en Terrapesca toda la compra en línea eh pues cuando comprar algo en línea activan el código Kiki10 por el 10% de descuento de compra en línea perdón ánimo y fuga bueno amigos aquí están los camarones vamos a ponerle el primero mis amigos ven los dos puntos negros aquí entre el medio esos dos puntos negros mis amigos ahí va puesto el camarón miren ánimo a ver que nos depara el destino el día de hoy que nos manda Dios Nuestro Señor primer tiro vamos a ver que que capturamos ay vámonos mis amigos aquí traigo algo aquí traigo algo mis amigos jala más o menos ah que buen pargo mis amigos es un pargón es un pargo con patoño ay ay primer pargo mis amigos primer tiro mis amigos primer tiro ay que bonito pargo parguito de orden mis amigos parguito míralo ay ay ahí anda la mancha de pargo fíjate miren mis amigos que bonito pargo nos mandó el viejón de arriba yo sabía que iba a haber pargo viejones vengase aquí a la playa compre el camaroncito y vengase aquí viejones ánimo cierre con patoño fíjole ahí que había estamos tirando ahí mis amigos esa es una parte profunda y de repente llega aquí alta luz y ahí me agarró en el camaroncito ajajaj chiquito vengase conchu vengase mis amigos hoy hoy nomás mis amigos que bueno está esto mis amigos bastante bueno me está robando bastante piola ay diosito que será es un ron cachón es un ron cacho de kilo mira que cabrón para el pargo es un ron cacho como de un kilo mis amigos miren miranlo bastante bueno es este ron cacho y se la traigo toda el bribón este es primo hermano del pargo miren compa toño miren puro esto anda mis amigos ahorita me saco piola ahorita que grande ya voy y puro la doña petra mis amigos vengase vengase miren 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 aquí la manera de lanzar el spinning cuando ustedes ya tengan esto miren lo que es en la guía aquí nada más le agarran aquí nada más ya que tengan la sede aquí en el arco le abren y ya aquí le lanzan mis amigos sentidos amigos Kiki pesca 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 ay chiquito vengase con chumengase mis amigos a ver que será mis amigos pero aquí lo traigo también está jalando bastante bien parece que es otro roncacho no es un pargo como de kilos mis amigos vámonos y vengase con chumengase aquí encontramos la mancha de pargo mis amigos otro pargo bastante bueno miren vamos a parar con la cámara Copa Toño a pargo miren el barco miren Copa Toño aquí le digo mis amigos que le estamos fijando ahí donde cae el humo y ahí están los pargos mis amigos véngase a la pesca aquí es una playa también playa las copas tan especial para que traigan a pescar a sus hijos con camarón vivo mis amigos ánimo y volo Doña Petra con anzuelo garra de águila ánimo el número 5 bueno señores ahí tenemos tirada la piola cuando les sale algo mis amigos yo sé que mucha gente sabe eso pero hay que tener la vara arriba y cuando les sale algo nada más van a hacer la vara hacia adelante y luego le pegan el jalón para atrás chiquito venganche con chumengache ay 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 qué bonito me está corriendo compadre ¿qué será mis amigos? ya mire qué blanqueo parece que es un toro bastante bueno ay qué bonito salen estos carnicos venganche con chumengache es un toro es un torito vente para acá Luis mi rey este lo va a hacer mi compa mi compa Tony ay mis amigos vénganse a la pesca vámonos mi compa Tony ahí trae uno está peleando bien compa Tony ay chico vámonos aquí traigo otro yo aquí traigo otro yo y se me voltó viene 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 oiga nomás y se me voltó qué bueno estaba este era un pargón rojo era voy no 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 era un pargón compa Tony pesca pesca mis amigos Kiki pesca de acción era voy era voy venga chumengache hola doña Petra vámonos mis amigos aquí aprendimos algo aquí aprendimos algo vamos a ver que está jalando bastante bien parece que es un toro o un roncacho es otro roncacho mis amigos puro roncacho de kilo puro roncacho de kilo roncacho mira van dos parguitos y dos roncachones de esto mis amigos hay como cinco torres mi compa Toño y otro yo ánimo ánimo vámonos aquí mi compa Toño trae uno trae uno que será compa Toño parece pargo no lo miro no sale te saca piola ahora voy compa Toño ahora voy dónde viene es un toro es un toro esos toros si son toros para jalar vamos a llegar para allá mi compa Toño agarro un pequeño pulito más o menos como de un kilo se lo vamos a liberar ya llevamos como tres no ocupamos más para el servicio vámonos ya llevo tres ahí para mi compa Tony Boy era Boy vámonos bueno bueno camaradas ponemos al dedo de este turito de pesca el cual no fue bastante bien tuvimos varias capturas de parguitos roncachitos y todos mis amigos de muy buena calla el día de hoy me acompañó y el tremendo compa Toño Peña elegido La Constancia el viejón el viejón no trajiste al angelito regáñalo angelito que mañana te va a traer ese tu papá el día de mis amigos le estuvimos tirando con este con este combito mira es un es una barita ocuma de 7 pies de la línea alteran bastante bueno se los recomiendo este carretito de spinning da igual laguna 4000 bastante bueno le tiramos también con sea de 25 libras de la marca suffix plurocarbono de 30 libras también de la marca suffix bastante bueno con UFG se los recomiendo este tutorial todo esto mis amigos está de venta en sus tiendas terra pesca le tiramos también con anzuelo número 5 del garra de águila destorcedor del número 2 y el plomo es a su gusto digo que todo esto está de venta en sus tiendas terra pesca si compran en línea mis amigos les recomiendo que activen el código KIKI10 para que obtengan el 10% de descuento y en la venta física ya sea en Culiacano o en los mochis todos los combos están con el 15% de descuento ánimo anímense viejones le quiero mandar un saludo a nuestro amigo René Cruz y toda la familia Cruz a Sánchez hasta Tomoros Tamaulipas a nuestro amigo Luciano Ávila hasta San José de Aome a nuestro amigo Ramón Vázquez hasta Isla de Margarita Venezuela a nuestro amigo Isaac Gutiérrez y toda la familia Gutiérrez Ramos hasta Franklin Indiana Ngasu hasta allá a nuestro amigo Eddie Méndez hasta Boston nuestro amigo José Jesús Amada y Alexander Amada de 10 años la colega de la cuchilla de los mochis que es vecino de nuestro compa Lupito Lofis ánimo mis amigos nos pedimos el día de hoy y juzga María porque ya son las 11 y media 11 y 45 y ya se hambre el atapollo les pido a nuestro amigo Kiki Pesca y pola doña Petra Menga te cojo venga de Ok.